Bueno, 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 primer inicio, me gusta No está mal, no está mal, 2% adicional, no está mal, me gusta Pero bueno, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se viene acaso fluke? Quizás sí No, 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 esto ya era fluke, ya era fluke, ay no puede ser, no, 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 no le iba a pasar de una, maldita sea, ¿por qué? Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.